Información ante una violación al interés superior de la niñez de más de 320 mil menores de edad, activistas de diversas organizaciones civiles, interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por las nuevas disposiciones del programa de estancias infantiles, básicamente el recorte de la mitad de su presupuesto y la no publicación de las reglas de operación de estas instancias. Para hablar de esta queja presentada ante la CNDH, tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, a Lía Limón, una de las fundadoras del programa de estancias infantiles. Hola Lía, ¿cómo estás? Lía Limón, ¿me escuchas? Lía Limón, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos en términos generales por qué presentar una queja ante la CNDH y cuál es la expectativa que tienen. Sí, a ver, déjame que platico. La queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una queja que además de, han habido otras quejas, pero es una queja por la violación a derechos muy relevantes que tienen que ver con el interés superior de la niñez, establecido en el consagrado en el artículo cuarto constitucional, con el derecho a la actividad de género y con el derecho también a no ser discriminadas, porque en este caso, al acabar con el programa de estancias infantiles, se está acabando también y se está afectando a la población más vulnerable, que es la población atendida por estas estancias infantiles. La queja además solicita medidas cautelares y es muy importante eso de las medidas cautelares porque las medidas cautelares son primero la inmediata, el inmediato retiro de las reglas de operación que se publicaron en la página de CONAMER y que no tiene un nuevo programa que abroga el de estancias infantiles, que es un programa que no tiene nada, absolutamente nada que ver con el de estancias infantiles, por un lado, y por otro lado, también se está pidiendo que se haga el pago inmediato en el mes de enero y febrero, como que venía siendo el año pasado, para garantizar las insistencias de las estancias infantiles, porque ahorita quiero decirte que ya se han cerrado el 21% de las estancias por falta de estos apoyos, obviamente por las personas más vulnerables y estos niños están, ahora sí que a la buena de Dios, abandonados por el Estado y entonces se está pidiendo que se hagan ese pago de inmediato para que las instancias puedan seguir operando, que se bajen las reglas de operación de este nuevo programa, que se publiquen las del programa anterior mientras se hace una mesa de discusión con todas las instancias para garantizar programas que verdaderamente garanticen el cuidado de los niños y por otro lado, también se está pidiendo que se pida una disculpa pública a las responsables de las estancias infantiles, a las cuales se les ha dicho corruptas, sin ninguna prueba, pero se les ha descalificado y han sido incluso en sus comunidades cuestionadas y agredidas por esos dichos del presidente y de la secretaria Ariadna Montiel, calificándolas de corruptos cuando no tienen una sola prueba de ello, y les han hecho, la verdad es que un enorme daño a su representación y a su imagen sin ningún solo elemento, y cuando son mujeres, yo te voy a decir por qué las decimos, porque son mujeres que se han entregado de manera increíble al cuidado de nuestros niños por más de una década, un trabajo que poca gente lo hace, un trabajo que hace más falta en este país, un trabajo que como ellas te dicen, a ver, ven y ponte a jugar, hay un asistente por cada ocho niños, entonces ellas te dicen, a ver, ven y ponte a jugar con ocho niños, a entretenerlos y a ponerles actividades educativas tú solita, porque hay un asistente por cada ocho niños, entonces con este tema con el que se les ha calificado de corrupta, se ha desacredizado y se ha dañado la imagen de cientos de miles, o sea, con 975 responsables más sus asistentes, o sea, es un grupo de mujeres que ha, además de luchado por la atención de los niños, han trabajado de manera honesta, las espaldas infantiles no rechazan a nadie, a nadie de estas mujeres, las espaldas infantiles son un proyecto que le da un plan de vida, un proyecto de vida para mujeres que entregan su vida para la atención de niños, hijos de otras mujeres trabajadoras, entonces la disculpa pública es fundamental, la entrega de los apoyos es fundamental, porque hoy el 21% de los niños atendidos por el programa ya no está siendo atendido, y estos niños están en riesgo y es responsabilidad de este gobierno que no les pasa nada, y el Estado no se puede hacer aislado en las políticas de cuidado infantil, el Estado no puede decir, yo me doy el dinero a la mamá para que la mamá use como quiera en el cuidado de los niños, y no me hago cargo de donde los cuiden, a ver, no, perdón, el Estado sí es responsable, no sólo por el principio de interés superior de la niñez establecido en la Constitución, tenemos una ley general de derechos de niños, niñas y adolescentes, que artículo por artículo señalan la importancia de que se destinen presupuestos y se diseñen políticas en beneficio de la infancia, y aquí a una de las muy pocas que hay para el cuidado de niños en primera infancia, se lo está tirando a la basura, porque la propuesta que hicieron del nuevo programa no garantiza mucho menos el cuidado de los niños y que se les deje en lugares seguros. Bueno, entonces buscan reponer los apoyos, buscan la publicación de reglas de operación y buscan la disculpa pública, ¿hay antecedentes de medidas cautelares de la CNDH que logren algo similar? Sí, por supuesto, hay antecedentes en que la CNDH otorga medidas cautelares, también estamos pidiendo protección por parte del mecanismo de protección a defensoras de derechos humanos, estamos pidiendo a la CNDH que lo gestione, para aquellas responsables que han sido amenazadas en sus comunidades, porque puedo poner el ejemplo, particularmente en municipios indígenas, de mujeres a las que se les ha amenazado del linchamiento por corruptas, porque así les han dicho, y entonces ahora creen que han robado. Oye, Elía, ¿tienes algunos nombres de personas a las que le haya pasado esto o que nos pudieras proporcionar? Mira, esto ha sucedido, por ejemplo, en los Altos de Chiapas, no quiero dar nombres específicos porque no quiero yo ponerlos en riesgo, mientras no tengan esa protección, pero es un ejemplo, ¿no? En los Altos de Chiapas es una zona que ha ocurrido. En otras partes han recibido amenazas por parte, por ejemplo, por parte del Zumpango, el presidente municipal las ha amenazado, con que si siguen luchando porque permanece el programa, las va a mandar cerrar y con quitarles los apoyos que pudieran tener. Y la hermana del presidente municipal, que es directora del DIR, una muchachita de 22 años, les ha dicho que ahora los niños van a ir a los TADIS y los estancias infantiles se van a cerrar. ¿Qué es lo que quiere decir? Que además las responsables de las estancias infantiles están certificadas en todos los de Medellín, en la norma de estudios de estudios infantiles, hasta para impartir el primer año de preescolar certificadas por la propia FEP, muchas de ellas porque la FEP no tiene suficiente cobertura. Entonces, sí, lo digo, me parece que estos casos de amenazas, claro que creo que se les tiene que otorgar medidas de protección. Y me parece que estas acusaciones de corrupción, además llama la atención que acusan de corrupción cuando siguen teniendo al mismo director general el programa que le estaba en la administración pasada, pero no eran corruptos. La verdad es que el argumento de tirar a la basura un programa por corrupción, me parece absurdo cuando las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación son del 1.8% y el propio auditor ha salido a decir que estas observaciones no justifican la desaparición del programa. Y todos los organismos se han pronunciado en contra de esta medida y las organizaciones, y te voy a mencionar algunos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Sistema Nacional de Protección a la Infancia, el Consejo contra la Discriminación, con la PREP, con EVAL, que se encarga de las evaluaciones, diciendo que las evaluaciones detectan y determinan que este programa es un programa que tiene un impacto positivo en la inserción de la mujer a la vida laboral y en el desarrollo de los niños. En fin, la Auditoría Superior de la Federación le dice que no se justifica. Las organizaciones tan importantes como Safe Children, como la Red por la Infancia, como CIRE, son, todas ellas se han pronunciado en contra de esta decisión que se está tomando, porque la decisión de dar el dinero directo a las madres para que hagan lo que quieran, lo único que garantiza es clientela, no garantiza el cuidado de los niños, no garantiza la protección de los derechos de los niños, claro, porque los niños no votan. Oye, Elia, más o menos, ¿cuáles son los tiempos para la tramitación de estas medidas cautelares? ¿Qué están esperando ustedes en cuanto a los tiempos de respuesta de la CNDH? Generalmente, cuando hay solicitudes de medidas cautelares, justamente son cautelares porque son urgentes, y generalmente la reacción de la Comisión es bastante rápida. La verdad es que ayer tuvimos una muy buena reunión con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fueron atentos, escucharon, atendieron y entendieron la necesidad que se está viviendo y lo que está sucediendo, y yo con una enorme sensibilidad, estoy segura que va a haber una respuesta y ojalá haya una reacción porque la semana pasada a oídos sordos subieron a la página de Conamer una nueva, una regla de operación de un programa nuevo. Sí, que dices que nada tiene que ver con las estancias. Que nada tiene que ver, que el tema niños solo lo menciona en la página, solo lo menciono como título porque no procede defensa y protección de niños no tiene nada y que es realmente pues un programa que no garantiza el cuidado de los niños, que no garantiza la atención infantil y estamos pidiendo que se baje porque además hay una cosa muy importante, el presupuesto que etiquetó la Cámara de Diputados que ya de por sí es poco porque le cortó el 50% al programa, es un presupuesto que se etiquetó para que infesten el programa estancias infantiles, no para ejercerse en un nuevo programa que se llame como se les ocurrió porque en el ramo 20 no aparece un solo programa con el nuevo nombre que le están poniendo ¿ese nuevo nombre cuál es? ¿cómo le pusieron? Programa de Bienestar para niños, niñas, hijos de madres, trabajadores pero de título no solo, de título de niños yo no lo llevo en el nombre, ¿no? Sí. O sea, a lo largo del programa y se establece cómo se van a supervisar los centros de cuidado infantil y se establece cómo se va a garantizar que ese dinero las mamás le usen para el cuidado de los hijos y se establece cómo se va a garantizar el desarrollo del infante en estos lugares. En fin, una serie de cosas muy lamentables y muchas, mira, incluso mamás de buena fe que dicen, a ver, yo tengo, o sea, yo, si me llega el dinero y necesito comprar una medicina porque son mamás que no hacen necesidades, no, están haciendo medicina, ¿no? Y eso es lo que no están tomando en cuenta. Yo de verdad invito al gobierno a que haga una reflexión sobre el tema porque te voy a decir una cosa. Incluso las responsables de las instancias que están, pues, con el corazón roto de tener que acabar con un proyecto que les ha dado ida y fuerza, se dicen, mira, uno como quiera, pero ¿y las criaturas qué? ¿No? Pues sí, pues sí. Y decirte otra cosa, hay un tema muy importante. También dicen, a ver, no son los que son las corruptas. Presidente, vengo a visitarnos, pase a pasar lista, pase y pase, lista. Auditen a cada una de las instancias. Claro. Si hay algunos casos donde hay corrupción, pues que se castigue, ¿no? Que de acuerdo con la auditoría encontraron irregularidades solo en 300. Si existen irregularidades solo en 300, 9500, que eso se sancione, que se cierre, que sancionen a los funcionarios públicos que hayan tenido que ver con esas irregularidades. Sí. Pero, perdón, que no se castigue y se abandone a 360 mil niños, que no se eche por la borda el esfuerzo de 9,565 responsables y su personal, el esfuerzo que han hecho por profesionalizarse. Ayer una me decía, yo tengo dos asistentes que llevan 10 años conmigo, ¿qué voy a hacer? Entonces, que no se eche por la borda ese esfuerzo, esa red que se ha construido. Tú sabes lo que cuesta construir. No, pues, años, ¿no? Años, me imagino. Oye, Lía, pues, estamos pendientes, estamos pendientes de qué dice la CNDH sobre este tema y si nos permites estaremos en contacto contigo. Te agradezco muchísimo este espacio, Pascal. Estamos en contacto. Un abrazo y ayúdenos a que se recapaciten. Estamos pendientes del tema, Lía, y gracias por tomar nuestra llamada. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Lía Limón, una de las fundadoras del programa de estancias infantiles. estaremos, pues, pendientes de qué responde la CNDH ante esta petición de medidas cautelares para reponer los recursos del programa, para publicar las reglas de operación de las estancias infantiles y para ofrecer una disculpa a las madres